Se recepcionó una denuncia sobre la desaparición de una persona. En este caso, el hermano de la hora desaparecido, señor Iván Ramos, se ha presionado a la comisaría manifestando que su hermano no estaba apareciendo en el transcurso del día. Se trata de Ángelo David Ramos Pereira, Paraballo, soltero de 26 años de edad. Su hermano manifiesta que los mismos estaban compartiendo el día domingo en la casa particular de un conocido, ahí no muy lejos de su casa. Posteriormente, los mismos se retiraron. Su hermano habría salido también del lugar con destino a su casa. Eso se confirma porque en la vivienda supuestamente habría consultado a uno de sus hermanos que estaba ya acostado por algo, el cual no se percató del horario, si era ya el día lunes o todavía el domingo. Lo que sí, de ahí en más, no se sabe más del muchacho. Ahora, encontraron la motocicleta de supertenencia con la que él se movilizaba sobre el puente Quiteria. Es importante esta información para saber en qué parte del puente estaba, en el medio, hacia donde ya hay más circulación de vehículos, en qué sector del puente Quiteria se encontraba su motocicleta. Es así, el día lunes personal de esta comisaría justamente se encontraba a realizar control de vehículos y personas en la cabecera del puente Quiteria, hacia Nueva Esperanza, al momento en que transeúntes les habrían alertado de que una motocicleta se encontraba del lado de San Antonio, sería por la peatonal, el cual pasaron a verificar encontrando la motocicleta en ese lugar. Posteriormente, por razones de seguridad, se trasladó hasta la comisaría, hasta tanto consultar si en alguna dependencia habría una denuncia sobre bulto. Sería importante mencionar también que en el lugar la motocicleta estaba totalmente asegurada, no había rastros de violencia y, como te dije, posteriormente se trasladó hasta la comisaría por razones de seguridad. Bien, siguen entonces, ¿es esto todo lo que se sabe? ¿No hay ningún indicio o los familiares dijeron algo de algún indicio que pueda llegar a hacer que él quiera huir o salir de algún inconveniente, algún problema? ¿No hay ningún indicio? Según manifiestan sus familiares, el muchacho era muy tranquilo, no hablaba mucho con nadie, lo cual a nosotros particularmente nos llama la atención porque el tío, la hora de haber desaparecido era muy poco comunicativo, decía. Se encerraba mucho, escuchaba música, veía tele y esas cosas. Pero a todos sus familiares y a todos sus amigos les sorprende por sobremanera esta desaparición y, bueno, les extraña que haya sido, que haya desaparecido. Exactamente, ya que él mismo cuando tendría algún inconveniente en la hora de la mañana, ya prácticamente a la media mañana ya avisaba que no iba a asistir a su lugar de trabajo, que tenía algún inconveniente. Ahora, ¿él tenía algún teléfono móvil con él, que era de su uso, con quien se comunicaba? Tenía un teléfono móvil, pero desde el momento, hasta el momento, no a... Desde el momento que desapareció... También, quedó anulado también, sí, sí. Muchísimas gracias a sus oficiales, ¿estaban realizando los trabajos también acompañados? Claro, sí, estamos en coordinación con la gente de la Marina y creo que tengo entendido que sus familiares han avisado también a la gente de bomberos voluntarios.